Música 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 Tal vez somos dos chismas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no nos hicieron Tratar de comprender nuestra mejor vida Si me importa la distancia de su cuerpo Mi mar es tu corazón Mi bandera es tu libertad Mi tesoro poder de las mamás Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi corazón te va Tu pirata soy yo Fuiste un trozo de hielo en la estarcha Una parte de mi que se marcha La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que no seas nada Sobre todo porque es verdad No consigo olvidar Esa mirada Esa mirada Que aún me haces Estrecer Esa mirada Esa mirada Esa mirada Esa mirada Voy a la dimensión Esa mirada Fuiste la mirada だ Siento enamorado de tu piel En los enemigos que nunca me han besado Ya me llamo el fuego, la candela Que quiero ser la llame, el poderá Ya me llamo el fuego, la candela Y dame el cielo de tus caderas Ya me llamo el fuego, la candela Déjame recorrerte y me llamo Ya me llamo el fuego, la candela Y después haz de mí lo que quieras En palabras simples y colores El lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo les amo Y en un roso de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel y la esponja Y después aquí me mueve dentro para recomezar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me queda en línea al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo juro Si la vida me queda en línea al lado tuyo Si la vida la perdiera en un instante Mira mi piñe y vecho Si la vida me queda en línea al lado tuyo Para ver mi plato seré Y en tu cuerpo estaba en línea al lado tuyo Para ver el texto de mi plato ¡Vaya! 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 Ya sé que te crees Fantástica Perfecta y sin un hielo No vayas a sentarme Un daño porque No sé cómo podré Sobrevivir sin ti Ya sé que te crees Que vuelas sin un avión Y yo siempre aquí Esperando una vez Sabiendo que de ti No hay nada que esperar ¿Y qué culpa tengo yo De seguir enamorado de ti? Mi cabeza dice no Pero el corazón me pide en sí No, 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 no No, no, no Y que en un bar tengo yo Que ya voy comprendiendo cada movimiento Y me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando feo Sabes por momento el dinero que se ocupa Y que para ver que invento mis excusas Has dejado ataque a todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Y de algo que has hecho que he caído por eso Y en un agujero de mi corazón Y la libertad de un puro dolor Si estoy contigo Déjame atar tu este amor Atar tu este amor Mira lo que has hecho que he caído por eso Y en un agujero de mi corazón Y en un agujero de mi corazón Estoy contigo Déjame atar tu este amor Atar tu este amor ¡Suscríbete al canal!